Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Todos habremos escuchado y además testimoniado que las personas con sobrepeso o con mucho sobrepeso son abundantes en nuestro medio, no son tan poquitos, son muchos. Y cuando se tiene sobrepeso, hay ciertos problemas tanto mentales como reales. En primer lugar, los gorditos. Siempre creen que se ven gorditos y se sienten mal muchas veces por estar gorditos. Hay algunos que no, pero en general la gente no quiere estar gordita. ¿Qué se tiene que hacer para no verse tan gordito? Para que a pesar de traer un sobrepeso, uno pueda verse no necesariamente delgado, pero sí verse bien. Hay una serie de normas no escritas necesariamente para vestirse cuando se tiene sobrepeso. Mire, tiene usted que apartarse de la ropa ajustada, pero igual tiene que apartarse de la ropa holgada. La ropa ajustada lo va a hacer que se mire francamente apretado y a punto de reventarse los botones. Y la ropa holgada le va a dar mucho más volumen del que usted tiene. No vale la pena, ni uno ni otro. Hay que apartarse de ambas cosas. Y también los colores. Los colores de la ropa tienen que ser gris, negro, marino o marrón. Esto no significa que tenga que vestirse de pieza cabeza de gris o de negro. Significa que la pieza principal de su atuendo sea en uno de sus colores neutros y oscuros para que su silueta se adelgace, para que se vea usted incluso más alto. Los cortes de su ropa, tanto para hombre como para mujer, tienen que ser amplios, pero que se vayan ajustando a la silueta y la vayan disimulando. Le vayan quitando espesor a la vista. Para eso, tiene usted que recurrir necesariamente a un sastre. Y no me voy a cansar de repetirlo. Mire, si el sastre le confecciona la medida, está usted del otro lado. Pero si usted no tiene para pagarle al sastre, porque francamente es más caro, la ropa que usted compró ya confeccionada, llévela con su sastre. Deje que su sastre mida y figure bien la silueta de usted para irle ajustando la ropa de manera que le ayude a verse mejor. Todo esto que yo le sugiero es para que usted se sienta mejor, no se sienta gordito, sino que se sienta bien. Pero tampoco quiero que esto se interprete como que yo soy un promotor de la obesidad o de sobrepeso. Yo francamente le sugiero, y en Estilocracia le estaré dando a usted las sugerencias correspondientes para que vaya tomando el peso que le corresponde tanto a su edad como a su estatura. De manera que mientras lo logra, y para lograrlo le puede tomar dos o tres años, vaya usted viéndose bien. Y el verse bien siempre le va a dar una retroalimentación, un feedback a su mente muy positivo, porque se va a usted a sentir mejor, no va a sentir que le miren, no va a sentir que le señalen por gordito, sino que se va a usted a sentir igual que los demás. Lo puede lograr, siga nada más esos pasos. Los colores siempre oscuros, apártese de los estampados, de todos los estampados, apártese de ellos, sobre todo los de rayas horizontales. En todo caso, busque rayas verticales que le van a hacer verse más delgado y más alto. Si usted, amigo, quiere usar una camisa desfajada, es una buena opción. Nada más fíjese que sea una camisa cortada para usarse fuera del pantalón. No todas las camisas se prestan para ello. Fíjese que la camisa le llegue a la mitad del cierre y que no le cubra las bolsas traseras y que los columpios laterales no sean muy pronunciados. Eso le va bien, nada más cuide que la camisa no tenga estampados grandes ni rayas horizontales. En todo caso, estampados pequeños. Eso es todo por hoy. Si puede, concurra con su médico para que lo lleve a su peso. Y muchas gracias por su atención. Y les recuerdo, darle like a mi video. ¿Qué tal, estilo cataza? Ya saben que ahora compartimos recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar un chile ancho relleno de queso, que es un típico de la cocina poblana. No se lo pierdan. Necesitas queso de cabra y de quesón. Mezclalos con sal. Parte el chile guajillo, quitaré las semillas. Parte el quitomate y hiervelo con cebolla, ajo y laurel. Muélelos en la licuadora con caldo de pollo y sal. Fríe la salsa con un poco de sal y pruébala. Corrije si fuera necesario. Parte una cebolla en cuatro y con ajo y un chile ancho sin semillas y tomillo. Y hiervelos. Añade piloncillo. Pon la mezcla de queso dentro del chile ancho. Móntalo en un plato sobre la salsa. Decora con micro greens. Y esta es una receta clásica poblana de la que no te vas a arrepentir. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.